Con rutas que conectaban la República Dominicana con las grandes ciudades de Europa, Norteamérica y América del Sur, Dominicana de Aviación fue la puerta para miles de turistas a los nuevos polos playeros de la Romana y Puerto Plata. Fue un impacto publicitario enorme. Todo el mundo hablaba de Dominicana, lo mencionaban con Romana, todavía en ese tiempo Bávaro y Punta Cana no existían tan, pero todo el mundo relacionaba Dominicana con la Romana, porque nosotros íbamos a buscar turistas especiales. En Canadá preguntaban, ¿de dónde vienen ustedes? De una isla del Caribe. Así como el transporte habitual de la diáspora dominicana, que se sentía ya en su país al subir a bordo, donde se servía el típico mangú y tragos de ron dominicano. Los vuelos se saturaban especialmente en Navidad y los volúmenes de equipaje de los pasajeros eran cada vez mayores. Ahora la mayoría de las líneas aéreas solamente le dejan un equipaje de 40 libras. Antes era dos maletas de 70 libras, más la que usted pagaba extra porque venían cargados. Y yo lo celebraba a eso porque era que venían de un año entero de trabajar para traerles cosas a sus familiares para acá. Esto provocaba cada vez más el extravío de equipajes, lo que fue creando molestias en los pasajeros. Y la cantidad de maletas de pasajeros con tantas maletas, no solamente a Dominicana de Aviación se le quedaban. Lo que pasa es que todo el mundo miraba a Dominicana de Aviación. Paradójicamente, los años 80 inician el declive de la aerolínea, que comenzó a ser cada vez menos rentable. La expedición de miles de pasajes gratuitos cada año a funcionarios y familiares, la renta a través de mecanismos de corrupción de aviones a compañías extranjeras, en detrimento del uso y el mantenimiento de los aviones, propiedad de la línea, y también las pugnas políticas, el incumplimiento de normas internacionales y el impago de deudas, fueron deteriorando la imagen de la aerolínea. Poco a poco, los problemas gerenciales se convirtieron en problemas operacionales. Cuando usted comienza a ver que no echan combustible si no le pagan, si no hay un pago que ya no le fían. Cuando usted comienza a ver que el que le pone la comida, el catering, no quita el camión, no despega del camión, del avión, hasta que no le paguen, ya usted sabe entonces que hay problema. El atraso en los vuelos y en los pagos a las tripulaciones se hizo habitual. La línea comienza a vender, uno tras otro, sus aviones 727 y 707. El Jumbo, orgullo de la línea, fue vendido con menos de dos años de funcionamiento. Cada avión vendido implicaba la pérdida de una ruta. En Estados Unidos, solo quedó Nueva York y Miami. Las rutas europeas fueron negociadas con líneas extranjeras. El incendio de uno de los aviones arrundados, la amenaza de bancos estadounidenses de embarcar las aeronaves por falta de pago y la degradación de la aviación dominicana de categoría internacional 1 a categoría 3, fueron golpes demoledores para Dominicana de Aviación. Casi la totalidad de los vuelos de 1994 se tuvieron que hacer con aviones rentados. Nunca pensamos, y este es mi caso, que Dominicana de Aviación iba a cerrar. Pensamos que el gobierno, como siempre, que el gobierno no quiebra, iba a entrar su mano de nuevo, viendo la falta que iba a hacer una compañía aérea dominicana a una isla como la que somos nosotros. En 1995, el gobierno dominicano toma la decisión de cerrar Dominicana de Aviación. Sentimiento de rabia, de impotencia, pero también tengo un sentimiento de que yo hice mi parte, que estuve ahí hasta el último momento. Las oficinas de la aerolínea fueron oficialmente cerradas en 1999. Contrario a la gerencia, el nivel profesional del personal de Dominicana de Aviación era muy alto y casi todos sus técnicos y pilotos fueron a volar a líneas extranjeras dispersándose por todo el mundo, pero sin abandonar la lloranza por su aerolínea nacional. Es un orgullo para los tripulantes, para los pilotos, vestir el uniforme de la línea aérea para la cual trabajan. Y más en este caso, nosotros de dominicanos nos sentíamos súper orgullosos de tener ese uniforme, de tener esa bandera, de tener ese emblema que hacía Dominicana de Aviación, y más cuando estábamos en sitios extranjeros. Me trae mucha añoranza de no ver un avión con la bandera de Dominicana, o con el nombre de Dominicana de Aviación, haciendo esos mismos vuelos que hacen ellos. ¿Qué nos tocarían a nosotros hacerlo? Volar la ruta de Puerto Rico, la ruta de Venezuela, Curacao, la parte de Nueva York, Miami, los vuelos a Panamá, los vuelos a Colombia que se hacían. Todo eso podría volver. Bienvenidos a bordo de su vuelo 902 de Dominicana de Aviación con destino al Aeropuerto Internacional John Figueroa Kennedy en la ciudad de Nueva York. La existencia de una aerolínea nacional es añorada por antiguos empleados y pasajeros y aunque los intentos de crearla nuevamente solo se han quedado en proyectos o en intentos de muy corta vida, la idea nunca se ha abandonado. Y va a ser, te puedo asegurar, una exitosa línea aérea. Cuando vuelen dominicanos con capacidad que hay, y cuando vuelven dominicanas también, recibiendo a nuestros dominicanos con una sonrisa y diciéndoles bienvenido a bordo. Así, muchos dominicanos no abandonan sus esperanzas de ver volar nuevamente los colores de su bandera. Gracias por ver el video.